El clásico 261 no pasará a la historia por un América arrasador y un Cali con los dientes apretados. Pasará a la historia por estas imágenes. A pocos minutos de terminar el juego, un enfrentamiento entre miembros de la misma barra, el Barón Rojo de América, en la tribuna norte del Estadio Pascual Guerrero, genera una gresca de grandes proporciones. Enseguida la fuerza disponible de la policía y los encargados de logística aseguraron la salida hacia la cancha para evitar una invasión que generara una tragedia mal. Simultáneamente el escuadrón de antimotines de la policía llegó hasta el sitio para intentar controlar a los enloquecidos hinchas americanos. El enfrentamiento se produjo en cercanías de una de las salidas de la tribuna. Los seguidores del equipo rojo agredieron con palos objetos contundentes a la policía y uno de ellos atacó con un puñal a un uniformado. Esta secuencia en cámara lenta demuestra como el hombre apuñaló en tres ocasiones al policía antes de resbalar y caer entre sus compañeros. Un acercamiento de la imagen permite observar en toda su dimensión la sevicia de la agresión. Los policías bloquearon la salida de la tribuna para evitar que los agresores escaparan, pero éstos siguieron golpeándolos con objetos contundentes. Mientras tanto en la parte baja de la tribuna algunos hinchas americanos destrozaron una valla de protección para ingresar a la cancha, pero la oportuna intervención de la policía los obligó a retroceder. Finalmente, luego de casi media hora de desorden, la policía logró controlar la situación en la tribuna. Pero la agresca se trasladó a la cancha. A tres minutos del final del juego y ante la gravedad de lo que sucedía en las tribunas, el árbitro, Wilman Rondán, decidió suspender el juego que ganaba el Cali apretadamente 1-0. Enseguida, el técnico americano, Diego Umaña, le protestó al juez no solo por la suspensión del partido, sino por lo que consideraba un arbitraje poco imparcial. Entonces entró en escena Daniel Carreño, entrenador del Cali, quien se acercó a presenciar la conversación. Pocos segundos después, Umaña le propinó un codazo que lo hizo caer. Umaña aseguró que sintió que alguien lo insultaba, pero que no sabía quién era. Esta imagen demuestra que el técnico americano estaba tan cerca de Carreño que era muy difícil que no lo identificara. De hecho, Umaña se acomodó para lanzar el codazo y luego salió caminando. Una vez se levantó del piso, Carreño corrió para responder la agresión, pero fue atajado por Sergio Herrera, uno de sus jugadores. Sin embargo, Carreño logró zafarse y corrió hacia el camerino a buscar a Umaña para responder la agresión. El técnico americano ya estaba en su camerino. Mientras tanto, en la cancha, algunos jugadores de América trataron de convencer al juez de que reanudara el partido. Mientras otros se insultaban entre sí. Rafael Dudamel, quien no hizo parte de la nómina por una lesión, recriminó fuertemente al portero suplente, Álvaro Anzola. Poco después, en un acto que muchos consideraron una provocación adicional, los jugadores del Cali corrieron hacia las tribunas para celebrar el triunfo con su hinchada. El técnico Carreño, un poco más reposado luego de la agresión, salió a abrazar a sus jugadores y a celebrar también con la triunfo. El clásico caleño más esperado e intenso de los últimos tiempos se tiñó de verde en la estadística. De rojo por las agresiones y de negro en la memoria de quienes creen que es tan peligrosa la violencia en las tribunas como los golpes y las provocaciones en la cancha. Y en 15 días, de nuevo hay clásico. La pelea se trasladó a las afueras del Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Cientos de hinchas corrían por las calles. Muchos para protegerse, otros para continuar los disturbios. Los gases lacrimógenos, las tanquetas y las patrullas de la policía dispersaron la multitud. Es una pelea aparte, eso es pelea de barrios, entonces se metió mucha gente y ahí se hicieron los estombos y ya ha pasado, se ha calmado todo y los estombos se van a alborotar mal las cosas. No sé por qué el fútbol, si va una diversión, algo donde usted va a apoyar a un equipo, porque puede terminar en tragedia. Por lo menos 60 personas resultaron heridas, algunas con contusiones leves, otras con lesiones más graves. Comenzaron ahí las peleas y yo pues, porque hay las 105 conejas, otras barras agarraron ahí a pelear. La unidad de urgencias del Hospital Universitario del Valle colapsó. A este centro asistencial llegaron 25 personas, dos de ellas aún permanecen en observación. Los cuchillos, destornilladores, palos y hasta armas de fuego, según el balance de las autoridades de salud, fueron utilizados por los enfurecidos hinchas en los desórdenes después del interrumpido clásico caleño. El balance es lamentable. Tenemos 85 personas heridas, de esas 22 personas que llegaron al HV, que fueron referenciadas para atención inmediata. Hay un grupo de personas que fueron heridas y fueron atendidas en el campo de juego. Varios uniformados que intentaron parar las peleas también resultaron heridos. Tenemos un grupo de tres o cuatro policías heridos. De estos, pues no hay ninguno que esté gravemente herido. Sin embargo, los fuertes enfrentamientos no dejaron víctimas mortales. ¿Es cierto que hubo muerto? Hasta ahorita no tenemos confirmados datos. Los agitadores fueron detenidos por la policía. Tenemos aproximadamente unas 15 muchachos de estos retenidos y conducidos a la estación. Una joven de 17 años y un policía permanecen bajo observación médica en el Hospital Universitario del Valle.